Esmeralda Moreno, una de las joyas del boxeo mexicano. Platícanos para boxeo nocaut, estás a las puertas de disputar un título mundial. Pues sí, yo ya me siento lista, es una pelea que he estado siguiendo, espero que ya muy pronto se me dé, pero por mientras hay que cumplir con ese compromiso. ¿Y crees que esa pelea pueda darse este año o el año próximo? Pues yo ya estoy ansiosa que se haga este año, mientras más posible mejor, solamente es cuestión de que el doctor me dé la fecha y estaremos listos. ¿Piensas, planeas bajar de división para disputar este título o te vas a mantener en tu peso? No, pienso mantenerme en el imóscar, que es mi división en la que me siento más fuerte. ¿Con quién disputarías este título? Sería con Naomi Tabashi de Japón. ¿Tienes una experiencia con Simona Galassi, donde a nuestro parecer te robaron la pelea? ¿Cómo verías esta pelea con la japonesa? Pues estaría en mi división, yo en Mini Mosca me siento más fuerte, entonces pues esperemos que se nos dé ya por fin en mi división, porque cuando peleé con Simona, peleé en Mosca. ¿Tu preparación sería, digamos, ya a partir de esta pelea? Sí, ya, este, bueno, mis últimos combates, mis combates sobre lo que he estado, sobre esa pelea, pues esperemos que ya se vea. Muy amable Esmeralda, gracias.